Llegar a la meta, después de haber participado y de haber un poco de sacrificio con la lucha, con el entusiasmo, lo importante es llegar a la meta y como anteriormente he dicho, el apoyo para los niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Vamos, luchemos. Aplaudan, aplaudan, muchachos, aplaudan. Vamos, Remigio, dale. Ya llegamos, ya llegamos. Dale, mijo, dale, dale, vamos, Remigio, vamos. Ya llegamos, eso es lo importante. Dale, yaño, dale, dale, vamos. Vamos, Remigio, vamos. Vamos, Jimmy, vamos, tú puedes, Remigio, vamos. Dale, carajo. Vamos, Remigio, vamos. Con los aplausos de todos llega Remigio. Remigio Morrocho, estimados amigos. En la 5K llega con el aplauso de todos. Vamos, Remigio. Vamos, Remigio. Llega con 5K, espectacular. Acaba de llegar. Remigio, llegaste, ñaño. Llega, llegaste, felicitaciones. Gracias, gracias. Gracias a Dios, principalmente. El que me da fuerzas, me da garras, ñeques, para salir adelante. Y el esfuerzo, sacrificio de uno. Me hacía falta. A los años, segunda vez, a los 6 años, en 5 meses, segunda vez, organizó el municipio, los 15 de septiembre. Ahora. Estrellita, la medalla, estrellita, la medalla. Aquí espectacular, espectacular, va Remigio. Campeón de la vida, señor. Un aplauso, por favor. Dios es grande. Y aquí estoy, en la lucha. Y seguir adelante así, apoyando a esfuerzos, con esfuerzo, apoyando a esta noble causa, que es para la escuela de personas con discapacidad. Felicitaciones, Remigio. Gracias, gracias. Y hay que seguir adelante, hay que seguir la lucha. No hay que detenerse porque, yo les he dicho a algunos compañeros, todos tenemos problemas, sea medianos, grandes, pequeños, pero a nosotros nos cae más duro porque tenemos algún tipo de discapacidad, pero en cambio, la lucha y el esfuerzo, ahí está, ahí está la diferencia. Salgamos, compañeros, con discapacidad, salgamos adelante, luchemos. Listo, gracias, Remigio, gracias. Una agüita le entrega a la señora también, muchas gracias, muchas gracias. Sí, señor, que yo también vivo y en directo, si vamos, amigos.